Mancon 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 Necesito una partida para subir mañana chavales, así que ya... Esto no puede ser, ¿eh? Ahora viene, lo mete en la cara y se va Espérate que le voy a poner un privado La privación Ah, se va a echar un DM, dice ¿Hay gente por aquí? Yo he caído un poco mal, pero soy, ¿eh? Vale, vale Hay gente, pero no les veo Yo no me he visto caer por aquí cerca a nadie Hola Qué susto me has dado, Oliver, tío No me des ¿Me estás diciendo que no ha caído a nadie en la escuela? Sí, yo creo que no No puede ser ¿Han quedado todos en los bloquets? Sí, sí, gente ¿Hola? ¿El Tiri? Pero... What the fuck? Se tira más malo que... Por cuatro tiene A ver, está prendiendo, Jesús No seas así What the fuck? Está prendiendo ¿Pero cuándo apareció este hombre? Si no había paracas Tengo por dos, Oliver Ya tengo Hoy he estado Limpiando O alcahueteando Limpiando Los canales del Discord De estos que están marcas y demás Y en el de los partners, tío Había un tío reportando Bueno, teníamos un canal para reportar, ¿no? Cuando te hacen streaming y eso, ¿no? Un tío reportando A uno por bot farming ¿Eso qué es? Y entraba a mirar Y se ve que un tío Acá hay un sitio donde hay ocho bots Los mata a los ocho Y se sale de la partida ¿A subir KD o qué? Vale, pero ¿Por qué le reporta por eso? ¿Pero por qué lo reporta? Pero es que no solo lo reporta Sino que lo han baneado ¿Pero por qué? Si sale en bots Y se lo mata ¿Por qué? Toma Te deis la puerta, Oliver Toma, tira aquí Cosas, si queréis Esto Una por cuatro aquí, si queréis Hostia, una verilación La voy a pillar Tiro al lado del cinco Yo también Así se cierra militar, ¿eh? Pues vámonos Ya luteamos de camino He dejado en el gimnasio Balas del cinco Ya, ya, ya Con la cero libre Tengo 320 todavía Yo me podría ir, ¿eh? Creo Yo también Pocasas de R aquí Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero verte Quiero, quiero, quiero ¡Olé! ¡Olé! Viva Andalucía Viva el Sevilla Viva el Betis Viva la tita del Joaquín Viva la tita del Joaquín Tita del Joaquín ¿Qué pasa, picha? Aquí, Joaquín La tita del Joaquín Del anuncio de Jilet Claro ¿Qué pasa, picha? Ay, sí, es verdad ¿Qué pasa, tita? ¿Qué pasa, picha? ¿Qué pasa, picha? Aquí, Joaquín La prueba no va a Jilet No sé qué, no sé cuánto Mira, tita, qué suave Puto Joaquín, tío Personaje Te lo juro por la tita el Joaquín Hombre, lo habréis visto alguna vez ¿No, Joaquín, vosotros, en persona? Hombre, no Tiene que ser grande ¡Eh, un Jesús! Un tío, Jesús, por aquí Bueno ¡Un botardo! Joder, cómo se mueve el bot Parece road No le da ni una a tú ¿Te has escondido o qué? Súbete al coche Yo te guío Recuerda mi arma El bot estaba por aquí ¡Sube, tita! A por el bot, a por el bot A por los tres A ver quién mata al botante Me lo llevo, yo, me lo llevo Hermi, mi, Mi... Mi, 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 mi... Mi, mi, mi... ¿Cómo veo? Mi, 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 mi... Mi, mi! ¡Ay, qué perro! ¡Mii, mi, mi... Él no tiene nada. ¡Madre mía, tío! La Jesus ha sido, tío. Ya, claro. ¡Vamos, vamos, a militar! ¡Vámonos a cabeza! ¡Esto no cierra militar, cabrón! ¡Hostia! ¡Pomba, muerto! ¡Que si cierra militar, tío! ¡Que no cierra militar, tío! ¡Eres peor que el presidente del gobierno! ¡Otrazo mintiendo, tío! ¿Qué? No va a cerrar militar. ¡No va a cerrar militar! ¡Ni de coña! ¡Eh, tío! ¡Pomba, qué robo! ¡Vaya manco robo! Bueno, pues, ¿dejar de matar a bots? ¿Qué? ¿Me lo roban bots? ¿Me lo robará un bot? ¿Un bot robándote un bot? Sí, tío. Ah, yo creo que ese no era bot. Estaba bici. ¡Oh, se lo han robado! No, no me lo han robado. ¡Ay, Jesús! Cuidado por aquí, boquetes. La agujereación. Te dejo el dos, si quieres, Pati. ¿Y ahora? Es que no me acordaba en qué botón lo tenía bindeado, tío. Vamos a pillar estas casas, ya que estamos, tío. ¡Broza! MG. ¿A dónde estamos yendo? ¿Hay un crate ahí? ¡A W doble! ¡Uh! ¡A más! ¡Tío, qué precisión! ¡Mira la marca! ¡B-90! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Increíble! ¡Ah, Madonna, qué! ¡Increíble! ¡Broza! De ocha es... ¡Ah, no, no! ¡A la 83! ¡No, no menos que yo! ¡Es increíble! Creo que ha sido mi marca más precisa, tío. Voy a pillar esa coche, ¿vale? Como Gillette. Tío, qué random los que estaban en las rocas hay antes, tío. Tío, a romper de la casa que me ha matado. ¿Qué pasa, tita? Vamos a azul, ello. Vamos a azul. Pero pasa con Z, ¿eh? ¿Qué pasa, tita? Hostia, ¿el avión por dónde ha pasado? No lo veo. ¿Qué pasa, picha? Aquí, Joaquín. Ha sido por naranja. Oye, escuchad, tiros, ¿eh? Sí, es lejos. La marca... La línea naranja es... Aquí, por donde... El avión. ¿Qué pasa, picha? Madre mía, que estoy en la pole position tactic. ¿Cómo se va la pole position tactic? UBG, colegas. UBG, brothership. M4, por si... Oye, si ves un ampliado... Joder, que ya me he subido aquí, me da pereza bajar. Vamos, voy a bajar. Necesito un DMR o el sniper del 7, porfa. Vale. Aquí DMK12, abajo. Del 7, porfa. O del 7, dragón off, ¿no? Dragón off, SLR... Tengo una SLR, la podría dejar, pero... No sé si te la mereces, tío. Yo dejo mini a cambio, ¿eh? Pero tienes balas. Hostia, cuántos kits, papá. Claro que tengo. Toma, va. Te hago un change. Para que es que soy majo, te dejo una almohadilla. Buah, tío, pero qué majo eres, ¿no? Toma. La majetación. ¿Balas quieres? Toma. Sí, sí, del 7, sí. Te dejo aquí unas cuantas. ¿Así na' bien? Moito abrigado, ¿eh? Moltes gracias. Moito abrigado. Para que no pase así. Sí, hace frío. Pues, chiquitos, a esperar aquí, ¿no? Un poquito. Estamos en the middle. El coche ese pone lo que nos lo pinchen, pichas. Está de luz aquí, por dos. Me ha silenciado la R, no lo habéis dicho, tío. ¿Había uno ahí? Amigos, tío. Puyi golegas. Tío, Jesús, tienes macros. Por eso no te ve nadie de Puyi golegas. Pero nosotros también lo usamos. Yo lo comprendo, pero por eso nadie te ve. Jaja, Puyi golegas no te ve. Puyi golegas, tío. ¿Pero eso es un Discord o algo? No lo sé, tío. Es el mismo que tú. El administrador de Puyi golegas. Son colegas. Lo pone en su CV cuando va a buscar trabajo. Al Burger King. Lo pone. Es el típico. ¿El típico qué? Eh, que viene otro crédito, eh. Me lo pido. MK, por lo que sea. MG. Bueno, todavía no, espérate. MG. ¡Es que está paneado! ¡Mátalo! ¡Que lo tira, que lo tira! Mira cómo se cierra en militar. Es que deberíamos haber cruzado ya. Que no se cierra en militar. Dale. Que es de primero de Pug, que cierra aquí arriba. Que no lo tira, eh. Ahora. Yo al agua no me voy. Eh, para chutes, eh. Al lorito. Sí, pasa por nuestra línea. Quedamos aquí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, tú vete a militar. Tranquilo, no pasa nada. A que me voy, ganó y saco pollo. Ponlo ahí donde estaba el coche. Que me desestabilizas el puente. Va a cerrar allí. Voy poniendo la toalla, ¿vale? De hecho, podríais iros los dos y traer este coche también. Bueno, azul. Jesús, vente, vente, vente. A por el coche azul, ven. Que no me fío, que está aquí sepa... Arriba, 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 arriba. Justo encima. ¿Con nosotros? Arriba, sí, sí. Vale, vengo, tú. Arriba, en el cielo. 215. Coño, con nosotros, dice. Lo mato. Lo mato. Lo mato. Vamos, chicos, que no se puede salir ese vivo. Vamos, Manco. Ese cae aquí, ¿eh? ¿Quién? ¿Ese cae aquí? Ese cae aquí. Guau, claro, que sí caía. Estamos justo encima nuestro. Lo que pasa que... Quédate aquí, Ori. Quédate, quédate. Por el coche, para tener más coches. Que no me enfío luego que haya que salir de aquí. Estamos en la merda. En la merda. Jesús. Plan de escape, como debajo del puente. ¡Oh! La táctica con queso, tío. Con queso. ¡Eh! ¡Eh! ¿Eso es un coche? Sí. ¿Quién coño nos ha pegado ese spray? Coño, el coche. Coche. Ah, se va por la montaña. Seguramente van a este campão, que es donde ha caído el paraca. Serán amiguitos. Puggy y colegas. ¿Puggy y colegas? Sí, toda la tarde. Viene, 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 viene. Dale, 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 primo. Madre mía, tío. ¡Otro coche! Nada, tío. Pues muy complicado o son muy malos, tío. Las dos cosas. No, tío. Joder, macho. ¿Qué, tío? Han parado aquí, eh. Han parado ahí. Hostia, Bangalore. ¡Fla-re-gum! Pues para eso lo han parado. ¡Fla-re-gaina! ¡Fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-re-gaina! Eh... Bueno, aquí hay una piña, si queréis, luego. ¡Fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla. Jesús, ¿has aparcado el juego así para subirte arriba, el coche así? Sí. Pero eso es para hacer clip, eh. ¡Fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla. Yey, 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 yey. My friends. Voy a intercambio de mochas. Pasa que las suyas... ¡Eh, coche, moto, moto! Nos rusian estos, ¿eh? Cuidado con los paracas. Vienen paracas, ¿eh? ¡Ah, ahí! ¡Ah, ahí, ahí, ahí! Yo que tú... Yo que vosotros no me subían. Lo veo. Me voy a quedar yo dentro de la casa de aquí, ¿vale? Por si nos rusian. Sentiros libres, pero yo dejaría de asomar un rato. ¡Uy, qué pocas balas del siglo! ¿Te puedo dar algo, Jesus? Creo que llevan balas los dos. Naranjas justo están. Ahora sí lleva. ¡Saca el arma! Blastos aquí. ¡Qué caben! Les cae el crate, ¿eh? Ahí está el de naranja. Son dos. ¡Ah! 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 ¡Coche! ¡Tío! ¡Wiii! ¡Ha saltado al agua, tío! ¡Madre mía! ¡Wiii! Porque saben que se va a cerrar militar, lo saben. El banco, he dejado la SLR, ¿eh? No sé si la quiere. Eh, no. Estoy con la mini. Tengo balas, tío. ¿Quieres tú la mini? Y... No, no, el pillón no me cae, el pillón no me cae yo. Joder, tío. Tienes todos los píxeles pillados, tío. Ay, cómo salimos ahora de aquí, tío. Con los coches. Estamos en zona, está en medio. Esto tiene que cerrar aquí. Por 8, por aquí, por 6, ¿no? Tengo por 6. Si me haces la por 4, te la cambio, me da igual. ¿Ah, sí? Toma, sí. A mí la por 4 me va bien. Toma. De estar apoyada en la ruletita para adelante y para atrás y que me cambie el arma, tío. A mí me encanta. Para adelante y para atrás y que me cambie el arma. ¿No te gusta echártelo para atrás? No. El capulli. Nunca me ha gustado. ¿A la mira? Nunca me ha gustado. ¿Fimosi? Fimosinis. Fimosini quística. Como la muñeca, la muñeca de Fimosi. Jejeje. Jejeje. Coche. Tío, en fin. Está en la polla. Crasean. Los tumbados. Oh, como me ha robado. ¿Dónde, manco? No lo sé. Me lo sacaron de robar. Me lo han robado. Otro tirado. Aquí, Jesús. Jesús. Tocado, derecha. ¿Derecha? Sí, sí. Es el cuartito pequeño. Eh, jeje. ¿A muerte en esto o...? No, 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 no. Que está ahí dentro, creo. Cabrano, lo tenéis aquí. En el cuartito este de aquí, en azul. Estira fuego. Tienes que estirar por la otra puerta. Sube arriba. Vale, vale, vale. Eh, yo estoy tumbado, eh. Ya voy, ya voy, ya voy, tío. En hetero Oliver entra, tío. Ya, 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 cállate. Que no vas, eh, Oliver. Se ha tirado. Este es bueno, eh. Y yo también. Fuera, adentro, tío. Está arriba, está arriba. Creo que está arriba. Ah, pues sí. No, no subas, no subas. Meto flash. Izquierda o derecha? Izquierda. Sigue viniendo, sigue viniendo. Cubre tú, manco. Cúbreme tú, le pillo yo, eh. Vale. Buena, ni. Coche sigue que irse, eh. Madre mía, cinco ayudas llevo. Ya tengo balas. Vale. Madre mía, me ha dejado frito, loco. Nos ha dejado un poco de fritos a todos. Y ahora con el 3-42 he dejado, ¿vale? Chicos, hay que irse, eh. Vale. ¿A dónde antes, tío? La reponación, bustearos, coches y nos vamos. Viene la zona ya, eh. Va, yo me voy ya. Cada uno en un coche, eh. Sí. ¿Vamos? ¿Viene la zona? Sí, sí, sí. Me voy. Vale. Voy al norte de las casas, ¿vale? El 10, gracias por el follow. Vale, vale, vale. Hay coche, volcado, vale. No, 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 no lo paréis. He tirado uno. Aquí no estamos mal, eh, en este repechet, Jesús. Aquí han volcado un coche. Sí, sí. Veo los de las casas. Cuidado aquí de amarillo, tío. Si pillamos esto de aquí, azul. Azul es peña, no, azul. Tiene que haber gente, eh. En amarillo tiene que haber gente, vaya. Humo es aquí a mi izquierda. Vale, hay una squad aquí delante mío, chicos, por aquí. En azul. Cogiendo un coche en azul. En este árbol hay un tío. Vámonos, tíos, ¿no? Pillamos zona o qué. Amarillo. ¿Y si nos chocamos aquí o cómo lo ves? No, está afuera. Amarillo está afuera, no. Igual pillaba esto de aquí. Pillaba azul, eh. Aquí, tío, en naranja hay un tío. En azul no tenemos mala cover. Pero va a ser difícil de ver otra. Venga, vamos ya, vamos ya. Vamos azul, tío, ¿no? Luchamos eso. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Vamos a lucharlo, pero ya, ya. Va a haber gente ahí seguro, tío. En naranja hay un tío. La vaya, que le he dado una bala. Están matando en azul, tío. Está de aquí, está de aquí, manco. Estoy bien, estoy bien, estoy de aquí. Gente, gente, gente ya. Les veo, les veo. No caigas, tío. No caen, tío. En el hangar. Eh. La siguiente roca. Aquí. Tengo buena pose aquí yo, eh. Tirador de la roca, azul. Le está rusheando. Tío, la peña, tío. Tirador de roca, azul, ¿no has dicho? Eso dice. Vale. El azul está tirado. Esto me ha quedado corta. Tienen que salir, tío. Estamos bien. Mirad un poco la espalda si podéis vos... Eh, hubo es por aquí arriba, hubo es por azul, eh. Sí, aviento y arriba, Dante. Estoy fallándolo todo, tío. Tío, tío, no sé. También estoy dándole aquí peña de tiros a la peña y no... Venga, va, los de arriba, manco. Le veo a uno. Va a coger un coche. En el almacén queda gente seguro, eh. Sí, sí. Lo he visto, lo he visto en el almacén. Lleva dos taps. Una batida en el coche. Buena. Joder, que ni te mato, tío. Detrás, detrás, manco, detrás. Se tumba otro. ¿Qué dices, Jesús? Detrás, manco, amarillo. Voy pa' ya. Vale, cárgate tú de ese. Lleva, hombre. Llegando. Que no, tío, que no. Agumo, Oliver, rápido. Tiene W, eh. Vale, te revivo. Estoy yo con el de atrás, eh. El de atrás, es un tío solo en la madera. Vaya tela, tío. Lo veo en la madera, lo veo en la madera. No tiene piña, ¿no? No. Son dos. En el árbol hay otro. Tira uno. Los del coche de la derecha, manco. En la roca, están en la roca. Caballos, se nos han puesto en la roca, en azul, eh. Vale, vale, vale. Y otra aquí arriba, en azul. Muerto, la otra. Escuchadme, chicos, escuchadme. En esta roca hay dos tíos, en azul. Que ya lo sabemos, ya lo sabemos. Vale, y queda otro el de arriba en la caseta, ¿vale? ¿En azul hay gente? Sí, en azul hay dos tíos. El de la caseta no le voy a asomar. Está por ahí, por naranja hay un tío. Vale. Cruzada por aquí. No, me han tirado. Che, bien, Oliver, corre. Che, bien. Voy, voy, voy. Este es un modo. Corre, tío. Estoy llegando, estoy llegando. No, 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 no. Lootí, ti, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Te vení por el casco, tío. Vaya, por... Venga, no, te lo dejo. No tengo... No tengo balas del 5, tú. ¿Me da la zona? ¿Cuántos de aquí los de atrás? ¿Cuántos de estos de aquí? Dispara, por Dios. Os meto humo. Os quedan cuatro, tíos. Estoy en la mierda, ¿eh? No, tío. ¡Jesús! Estoy bien, estoy bien. En los humos, estoy bien. Voy ya por ti, voy. Voy yo, voy yo. Tienes que ser rapidísimo, tío. Vienen, vienen, vienen. Rápido, rápido, cógeme. Dispara al alto, tío, que no me engan. Voy, voy, voy. Y tira humo si puede. No tengo nada. Ahora te lo meto, ahora te lo meto. Espera. Es que no tengo balas del 5, tío. Se me meto otro humo, ¿eh? Madre mía. Vamos, vamos, vamos. Se puede, chavales. ¡No! Se abre uno, se abre uno hacia Jesús, hacia Oli. Sí, lo tengo por aquí. Tío, tienes balas del 5, tío. No. En naranja hay un tío, ¿eh? A lo vuelo de naranja. A lo mío dos. A la derecha, derecha. Mi cadáver. Derecha, Oli. Derecha, derecha. Buena. Queda uno. Solo falta ese, solo falta ese. Me tengo curar, me tengo curar. Solo te falta uno. Vale, calla, calla, calla. ¿Y el del árbol? No, te faltan dos. Balas. No tengo balas, tío. Aguanta, tranquilo. ¿No te vale? Te da, te da. Tira cosas. No va a salir de ahí, tira cosas. Tiene que salir de ahí también. ¿No tienes bala? No tengo nada, tío. Tengo esas balas que tengo ahí. Tranquilo, tranquilo. Solo te falta ese, el tap más fuera que tú. Ya, pero tengo 16 balas, tú. Te da, te da, coño. Mueren de 5. ¿Tú andas muerto o ahí? No, no, no. Por vos. Por vos. Estás muerto. Aguanta, aguanta. Aguérdate bien. Ese tío va a morir antes que tú. Y tiene mochila de zona, tranquilo. Puede aguantar poquito. Sí, sí. Él no. Vale, va. Tú espera que él salga. Aunque coma zona. La zona me come a mí, creo, ¿eh? Sí, sí. Aguanta, 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 aguanta. ¡Vamos! Con la última bala, tíos. Madre mía, chavales. Buenas, buenas, chicos. Bien. Tío, es que te tengo borrado, amigos y todo, tío. Es que a todo el mundo que tenga una barra baja en el nombre, lo borré, tío. ¡Suscríbete!